¡Hola! ¿Cómo están? Ellos vienen aquí Y una Ay Dios me veo muy mal Pongan un filtro a esta cosa Este... El día de hoy, Audrey Todos de la familia ahora me van a pintar El canal mal Diceo Ya se volvió con ella Ya no Bueno este Este bacano Sí, vamos a echarlo No, no No, no Los guantes, hermanas Y ya no, ábrele Pon una toalla, se puso caliente Una vez, a ver No va a tronar Pero pongan una toalla Nos regañan En pleno vivo No está caliente ¿Y tú por qué te los pones? No, le dicen esto ¿No es ella? No hay mujer No, no No se puso caliente Esto no se puso caliente Ven a leer los mensajes Este tampoco, yo creo que le faltó Bátelo, bátelo, bátelo Bátelo, bátelo, bátelo Québralo, québralo, québralo Ya no No De tu manera Ya voy Ya está A ver pues A mí me explotó cuando lo hice así una vez Bueno, ya estoy lista ¿Estás bien? Bueno, eh Ya estoy lista Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy No, por No, pues así se pone A ver Vamos a quitar todo así Todo va y va y va y Pero también caben uno porque si no se va a oxidar el tinte Sí Sí ¿Qué pasa? Ya sé Pues así pero Me explota el cabello Ah Era lo padre de tener uñas Es que lo rompieron Ambos nos rompieron ¿Qué hago? Pues ya échale los dos ¿Se lo van a poner así directo o van a ir desde el capito? Esta camisa sí se puede camicacear, ¿no? Sí Por el cabucho O sea, no se va a ensuciar tanto, sí No, sí se va a ensuciar un chido Pues por minutos ¿Cómo que por qué? Porque te voy a poner el tinte ¿No hay una toalla? ¿Cómo que voy a ensuciar? Con esa Yo no sé quién sea Esa es mía O la mía O la mía ¿Dónde está? La rosa, de hecho tiene esa súper manchada de tinte No, la mía No, la mía La con la que me envueliste Esta ahí es una rosa Ajá De hecho, me queda Me queda aquí Ojalá el clima Que no pasa nada I'm scared Anda, ve, está súper manchada de tinte Siempre me baño por esa Anda, que se sigue manchada O sea, viene de caer todo Pero del lado Nada más de... Te cancela Oli Que sea lo que Jesus Christ quiera Tengo miedo, ayúdenme No se pilla ni nada Así con la... Toma, qué gusto Oli, ¿cómo están? Ya le ando poniendo esto a Bane Esperemos que le quede bien La verdad, nunca he pintado cabello en mi vida No es cierto Bueno, sí, o sea... Usen pausa de video Problemas de conexión Ahí ya está Hola, chicos ¿Cómo están? ¿Cómo les va en su vida? Día a día ¿Qué pedo? Hay seis mil... Seis mil personas viendo, eh Buen directo Buen directo ¿Puedo contestar algunas preguntas? Sí, voy a... Voy a estar contestando algunas preguntas Y aquí les voy a dejar tomas de... De Vanecita Con su pelito ¿Si se ve bien? Sí, ahí De la Vanecita y su cabello ¿Qué onda? ¿Qué onda con mi pelo? El cloro de la alberca me puso súper blanco esto Y luego si subes aquí... ¿Te acaban los chocoprispies ayer? No Ay, yo quiero chocoprispies ¿A ti te gusta el chocoprispies, Ilse? No Ilse, el chocoprispies a ti te gusta No, no Todo el mundo amamos a Ilse ¿Y a ti, Mar? ¿Te gusta el chocoprispies? Mmm... Sí, sí me gustan los chocoprispies Excelente ¿Ya ves que a Mar no le da miedo el éxito en la cámara? ¿Por qué te da miedo el éxito? Tu cara le arranca, no es que... ¡Déjame! ¡Qué alta! ¿Viste mi cara? Estoy un asco Estás guapísima, Ilse Estás guapísima Mira, ya hay 7 mil personas viendo este directo Chéquense esto Les voy a dar unas tomas épicas del cabellito De la Bonnie Amador Ahí está... Perdón Aquí está la guapísima Vamos a ver cómo le va Yo no agarro una parte de la cabeza y tú la otra Bueno, pues si no Pero, a ver, dame la de esta, ¿no? A ver, ¿cómo, cómo, qué le están haciendo? Ah, le están separando el pelux Le van a empezar a poner así la catsup Conexión, ya regreso Excelente El rojo tomatito ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué quieren ver por cada uno? ¡Ay, ay, 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 ay! Me estoy rascando un piquete de mosquito Bueno, sí es cierto Porque aquí quieren ver mi cara mientras eso Mejor que ven la tuya Así que vayan al envío de ropa ¡No! ¡Ya! ¡Estoy horrible! No es cierto, estás bien guapa ¿Dónde está para voltear la cámara? No le puedo voltear la cámara Ahí está, ya le volteé la cámara Mira qué guapa Qué guapa Ok, voy a estar contestando sus preguntas Mientras ven esta hermosura de aquí Que le están pintando el cabello Usa el repelente de Ilika No, 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 a Ilika lo mataron los mosquitos No, gracias ¿Dónde está Rod? Rod está seguramente bailando en algún lugar Probablemente está viéndose al espejo mientras baila Y está diciendo Oh, sí, qué sexy soy Porque, pues, si yo fuera Rod, eso haría ¿Eh? No puedo O sea, se va a escuchar ¿En vivo o cómo? ¿O cómo? ¿De qué hablas? Sí Ah Y los demás, pues, ahorita los demás están en su rollo Grabando, desayunando o algo Y nosotros estamos aquí pintándole el cabello A la Bane, a Amador Chicos Yo siento que va a quedar muy bien este cabello Y Dome 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 está por allá Está grabando O haciendo algo ¿Qué piensas del hate que le tiran a Dome? La neta Está horrible Están así Están así Caquita Chafas Sí, el, o sea Chicos, en serio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tirarle hate a una persona? No tiene ¿Por qué? No tiene sentido No, no No hay explicación ¿Para qué? Sí Ay, güey Le tirando hate Nadie 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 merece que le tiren hate Es innecesario ¿Para qué se llenan sus corazoncitos de odio? El odio es caca ¡Hola, mi madre! ¡Hola, mi madre! Aquí está Rodrigo ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! So ready you ain't gonna hit me back yeah Now it's all just you got me on blast down You're over ¿Te estás cambiando de mí? Sí A ver Pero sin leche ¿Sin leche? Sí, porque no voy a... ¿Qué? Solo no... O sea... Solo me están pidiendo que tus pasos sean más marcados Porque la gente sepa qué hacer Porque nada más te haces así Sí, pero ¿cuál? ¿Quieren que hagas una coreografía? ¡Ay no, guachamos! ¡No, ya Ricardo! Llevas como media hora en cámara Güey, ya Ya llevan 10 mil Ya llevan 10 mil ¿Qué se siente que la página de Road Talent tenga más personas viendo tu ambivo que el mío? No te la puedes llevar Porque yo tengo conectado la música Pues deja tu celular ¿Y con qué voy a grabar? Pues alguien más se conecta Desconéctate ¿Por qué piensas así? Soy egoísta Yo tengo que buscarlo Hola So ready you ain't gonna hit me back Yeah Now it's all just you got me on blast down You're over I've been done ¿Cuál playa? Sí la abren hoy El... El... ¿La playa? Ayer cuando fuimos al Oxxo nos dijeron que... Que la playa la iban a ver La playa la playa la playa la tumba Deja a tomar jugo ¿Páede la playa la tumba? El dejo a tomar jugo Hola ¿Vienes a contestar preguntas? Sí, sí, justo ¿Me las lees? Es que yo no veo bien Ok, dice hola y Dome Hola, no sé Hola Hola ¿Cómo están? Hola a todo el mundo ¿Cómo están? ¿Yo bien? Justamente ahorita voy a hacer ejercicio y me voy a bañar para poderme a grabar Pero escuché gritos, música, dije voy a ir a saludar A ver cómo va Bane Y va bien, por lo que veo, ¿vas bien, no? Al 100 Te ves roja, la verdad Me gusta ¿Cómo se llamaba rojo o qué? ¿Scarche? No, no, no sirve Bueno Pues pon tu celular ¿La música? Ya desayunamos Ya desayunamos, Rob ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué me cuentan? ¿Aquí entrenos? ¿Aquí entrenos? ¿Qué me cuentan? ¿Cuántos somos? Somos un montón Hola, Ilica Hola, gente bonita Les me dio un besota a todos los que están por acá Ah, ¿qué, qué, qué? Tan bonito que duele Ilica, ¿tienes novia? No, estoy soltero Ilica, estás bien guapo Ey, gracias Y eso que no me he bañado Eh, eh, eh ¿Qué pasó con Brie? Alex ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene Brie Te amo, Ilica, soy de Argentina Besos hasta bello, Argentina MMM ¿Cuántos seguidores tienes ya, Ilica? 20 ¿20? Sí, ya estoy Estaría chingón que llegaras a 100, ¿no? Sí se puede, o sea, si le ponemos como lo de Ro Pues si me ayudan a llegar a 100, va Yo sí tengo ganas Apasto paso ahí 5, 10 ¿Cuándo se van de la casa? ¿Cuándo nos vamos de la casa? Ay, Dios mío ¡Ay! Te mi primera saluda ¡Saluda! ¿Cómo estás, Brie? ¿Quieres saludar a todos tus fans? Sí, quiero mandar un saludo, un beso muy especial Para todos ¿En serio? Que bien vivo ¿Cómo están? Oye, Ilica tiene un an Ay, guau, somos 11.000 personas con la que Ve esta cara de bema, creo Oigan Estoy un poco Ya te pregunto ¿Cómo estás? ¿Cuándo se van de la casa? Espero que el año que viene Espero que el año que viene ¿Qué es, Vane? Se está pintando el cabello Vane, eres extremista Sí, a ver cómo sale el cabello Pero como que... Ah, a mí sí Sí se le puso una bechita ¿Eh? Dice Mal turbea, mal turbea Pero igual les voy a mostrar No, ya que tenga Parece Chucky Parece... ¿Cómo se llama la chica del aro? La chica del aro No, no sé Alguien te va a tirar de ahí, Ilica ¿A la alberca? Bueno ¿Lo digo? Por mí mejor Ahí está Ya vamos a hacer 12 mil No se dice grosería, Sobri Ni Pepe Dice ni Pepe ¿Tú qué? Ni Pepe No me importa si te duele, Vane No me importa Eso te pasa por no sepillar ¡Dome! ¡Holi! ¡Holi! Buenos días Son todas las chicas de aro ¿Qué pego? ¿Por qué tengo con esto? ¿Qué hacen las niñas? Ah, ayer levantamos el... Levantamos los colchones de arriba Para que no se mojara Ah, ¿fueron ustedes? Ajá ¿Para que no? Dicen Ahí ven bien Estoy escuchando una rola que ayer escuché ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde la rola que te puso el cabello? Pues no es como tan divertido, ¿sabes? Pero eso sí Ve, o sea, ya me choca O sea, que me pongan uñas, que me pongan pisa dentro O sea, me encanta tenerlo Pero me da una toquera como lo hago Sí Pues si yo pudiera descartar y ya tener todo Sería, sería muy bien Sí, sí creo que todo eso Que te duermas Es cierto ¿Viste mi cara de emoción? Ok, se llama Ella Ay, huevo ¿Por qué no vamos a dejar así? No creo So really, you ain't gonna hit me back, yeah Now it's all just, you got me on blast Damn, you're over it I've been done We're so toxic We're so toxic Can't get enough You just thought we could But we could never be friends We could never be friends We could never be friends We could never We could never, we could never be friends You feel a type of way, well that's fantastic Nothing to something and now it's drastic Go tell your friends, we're so done It never ends It never ends You're having fun Ooh, 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 ooh Go and say it like a mantra You know what you want to, yeah Ooh, ooh, ooh Oh, hell no I won't bleed the monster No matter what you tell yourself I should've known I should've known that we could We could never be friends We could never be friends I hear you just thought we could We could never be friends We could never We could never be friends We could never be friends We could never We could never ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.